5 consejos para conducir con neblina y perder el miedo. Esta es una situación que nos puede suceder a cualquiera, seamos expertos, aprendices, lo que sea. Nos puede ser y tenemos que estar preparados para responder ante esta situación que nos resta visibilidad y tras del hecho, si la zona es muy fría, se puede formar hielo negro en la carretera haciéndonos perder cualquier capacidad de frenado. Entonces, el día de hoy nos va a preparar para esta situación. Número 1. Como vamos a perder visibilidad, obviamente lo primero que debemos de hacer es prender las luces, pero ojo, porque la mayoría de gente tendería a decir, bueno, como no se ve nada, pongamos las luces altas que son las que más iluminan. Error, porque las luces altas lo que van a hacer es alumbrar al frente y tenemos una nube blanca al frente, entonces lo que va a hacer es poner la nube más blanca y menos se va a ver. Lo que tenemos que hacer es poner las luces bajas y si ustedes tienen exploradoras o neblineros, como le quieran llamar, también encenderlos. Con esto, ¿qué logramos? Bueno, ya que no podemos ver muy al fondo por el espesor de la neblina, pues obviamente intentar ver el piso próximo a unos 40 metros, 30, 40 metros de distancia y pues poder saber por dónde vamos la siguiente curva, si hay un carro al frente, si hay un animal al frente. Es la palanquita izquierda que generalmente siempre es esa palanquita izquierda. Ahora en algunos carros también puede estar ubicada como, o sea, en el lado izquierdo del volante, pero es como una perilla que queda del tablero del carro. Detrás del volante en el tablero del carro es como una perilla, bueno, no sé cómo le digan en su país, pero es como una ruedita ahí para girar. Si le ponemos ya las bajas, para colocar las bajas ya se pone ese bombillo grande, o sea, el símbolo más grande. Está apagado, el símbolo más pequeño y el grande ya es el de las luces bajas. Exploradoras, ¿listo? Las exploradoras, ¿cómo se colocan? Las exploradoras se colocan sacándole la perillita. Los carros que tienen perillita, se les saca la perillita y ya prende las exploradoras. En los carros que tienen la palanca para girar, normal, como este, tiene una perilla secundaria antes de la del extremo, que son las de las luces normales, una antecitos, una secundaria, ahí ya le prenden las exploradoras. Y con esto también se prenden los faros antiniebla traseros, que sirven para hacernos visibles ante cualquier carro que venga detrás de nosotros. Es una luz extra que se le enciende al auto, junto con los stop traseros se enciende otra luz que es más brillante y hace que los carros que vengan atrás también nos vean. Esto nos lleva al consejo número 2. Como tenemos menos visibilidad y la poca visibilidad que ganamos es a 30, 40 metros hacia adelante, necesitamos reducir la velocidad y conducir con paciencia. Sí, señores, hay que reducir la velocidad a más o menos un 40%. Si es una autopista recta y la velocidad es 100 kilómetros por hora, deberemos de andar a 60 kilómetros por hora. En el caso de este video que les estoy mostrando, pues es una carretera para andar a unos 50 kilómetros por hora. Tuvimos que reducir la velocidad con mi alumna a 30 kilómetros por hora. Para poder ir seguros, ya que el campo visual es menor. ¿Listo? Como el campo visual es menor, la poquita visibilidad que pudimos llevar con la luz es menor, es más cercana, tenemos que reducir la velocidad para tener tiempo de reacción. Cabe destacar que si su carro no tiene neblineo trasero, una solución podría ser poner las luces de parqueo. Algunas las estacionarás, alguna cosa ayudará a ver que en medio de eso blanco hay algo parpadeando. ¿Listo? Puede servir. Consejo número 3. Tenemos que, si es una zona muy fría y se está formando hielo negro, hielo negro que es que la carretera se ve normal, el pavimento se ve normal, pero realmente tiene una capa pequeña de hielo, en la cual si frenamos duro, el carro va a seguir derecho. ¿Listo? Si aceleramos duro, el carro también va a patinar. El carro pierde fricción contra el piso y obviamente empieza a patinar. ¿Para esto qué? ¿Cómo lo prevenimos? Primero que todo, andando suave. Igual tenemos que reducir la velocidad, lo que les dije, un 40%. ¿Listo? Hay que estar atento a los otros carros de la vía. Si empezamos a ver que se van de lado, lo mejor sería reducir la velocidad un 80% y andar máximo a 10, 20 kilómetros por hora si esto sucediera. Así, si vemos que los otros carros empiezan a deslizar. Y las frenadas y las aceleradas deben de ser con mucho, mucho cuidado. ¿Listo? No aceleradas bruscas, no frenadas bruscas. Si estamos solos, basta con ir moviendo el volante en las curvas, ir probando el freno, toda la cosa. Si sentimos que el carro empieza a deslizar y a pesar de ir despacio, tenemos que bajar más la velocidad. Y usar con mucha cautela los pedales de nuestro vehículo. Consejo número 4. La peor situación, que tras del hecho empiece a llover. Si empieza a llover y hay neblina, lo más probable es que nuestros vidrios se van a tirar a empañar. Para esto, debemos de prender nuestro aire acondicionado y colocar el aire frío que salga en el vidrio delantero. Panorámico, tiene que salir el aire acondicionado y desempañar nuestro vidrio. Si usted no tiene aire acondicionado, pueden usar agua con champú. El limpia brisas lo van a utilizar en el modo intermitente. ¿Listo? Modo intermitente, nunca rápido, porque eso los va a terminar de confundir. Les va a restar la poca visibilidad que hay. ¿Listo? Si está lloviendo y hay neblina, deben de reducir la velocidad un 50%. Y por último, y no menos importante, no hagan estorbo. No hagan estorbo en la vida en esta situación. Yo sé que hay gente que es muy conchuda y se orillan en la carretera. Preciso cuando hay neblina, se les ocurrió orillarse por X o Y motivo. Uno de estos motivos puede ser, venga, medio mío seguir manejando y se paran ahí. No, pues la probabilidad de que los estrellen se pone, se aumenta un 500%, porque ustedes se paran ahí, mucho menos se van a parar a leer un aviso de algún restaurante por favor. Porque si ustedes se paran con la poca visibilidad que tienen los demás carros y la posible poca adherencia en el camino que haya si el lugar es muy frío, los van a ver muy de repente, no van a alcanzar a reaccionar y se los van a llevar. ¿Por qué? Por ustedes estar haciendo estorbo. Mantengan la velocidad, no se paren, no hagan estorbo. Obviamente, mucho menos, no hagan sobrepasos en doble línea amarilla cuando haya una neblina espesa. Les hice este video con mucho amor, con mucho cariño para que ustedes aprendan. Son algunas de las experiencias con alumnos que yo he rescatado y prevenciones con varios alumnos que hemos ido a carretera y nos hemos encontrado con neblina muy, muy densa. Para mis clases, los que quieran tomar clases prácticas conmigo, claro que sí, se están dictando. ¿Dónde me las consiguen los informes? En Instagram como arroba Vicentico raya al piso de tres es el único sitio donde estamos dando informes para clases prácticas. Si yo no le contesté a usted por Instagram, usted no vive en Bogotá, no se preocupe, también está mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Me trae como un OnlyFans pero de tutoriales. Entonces, ahí yo hice mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían aprender y tras del hecho, en el último tutorial, en la última clase, pues, del curso virtual está el examen práctico que se hace aquí en Colombia. ¿Listo? El examen práctico, ahí están las preguntas, toda la cosa, cómo un alumno mío pasó eso. ¿Listo? Ahí está, mejor dicho, este el examen, pues, el desarrollo del examen. Aquí, como comentario destacado, le estaré dejando el link de mi curso virtual y también en mi Instagram, como historia está acá, está también el link de mi curso virtual. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video!